El rifle es la primera arma que aprendes a utilizar porque permite mantenerte a distancia del cliente. Cuanto más cerca estés de ser un profesional, más cerca podrás estar de él. La navaja, por ejemplo, es lo último que aprendes a utilizar. ¿Vale? Vale. Vamos allá. No. No lo quites hasta el último momento. Refleja la luz y podrían verte a un kilómetro de distancia. Y usa siempre ropa oscura, nunca más clara que el suelo. ¿Vale? Vale. Y ahora practiquemos. Es como mejor se aprende. ¿A quién disparo? A quien sea. Ahora les atiendo. Solo será un momento. Gracias. No quiero a nadie con traje cerca de mí, ¿vale? Esto tiene que parecer natural. Ni mujeres ni niños, ¿verdad? Exacto. ¿El que va de amarillo y naranja? Muy bien. Estate tranquila. No le quites la vista de encima. Respira tranquila. Sigue sus movimientos. Imagínate que estás corriendo con él. Siente su próximo movimiento. Respira profundamente y contén el aire. Ahora. Poneos a cubierto. ¡Poneros a cubierto! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Hay que salgarte de aquí! Estoy bien, pero estoy bien. ¡Puedo al presidente! No ha estado mal, ¿verdad? ¡Pero qué cúrbura. Me va a dar ayuda, herido! ¿Podemos probar con balas de verdad? Hoy no, tenemos que irnos Gracias por ver el video